Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señores legisladores. El sábado pasado salimos a las calles de diversas ciudades del país, miles de personas, a exigir el respeto de los derechos que tenemos los padres, los abuelos, y que se pretende, con una sentencia de la Corte Constitucional, hacer realmente un daño, no solamente a los niños, a la familia, a la estructura más importante que tiene la sociedad, que es la familia. ¿Cómo lo hacen? Hoy, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución, en su inciso segundo, las madres, los padres y sus representantes tendrán la libertad para escoger, para sus hijos e hijas, una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. El artículo 37, en su inciso 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, dice que respeten las convicciones éticas, morales, religiosas de los padres, de los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué emite la Corte Constitucional? Una resolución inaudita, inaudita, señores legisladores, porque pretende, en un momento dado, cesar la autoridad tuitiva, es decir, el derecho de los padres pudiendo intervenir el Estado como el gran salvador externo. Y dicen que esa autoridad tuitiva o derecho que tenemos los padres, cesan cuando se vulneran los derechos de información, educación y salud sexual o reproductiva. Posteriormente, la misma Corte Constitucional dice que esta sentencia, en ningún momento establece que el Estado tenga derechos sobre los padres. Es decir, se contradice. Y vamos a analizar en base a qué numerales está contradiciéndose esta sentencia. El 45, donde prácticamente, mientras más autonomía tiene el joven, menos intervención del adulto, según esta resolución de la Corte Constitucional tendrán. El 48, que en efecto no es aceptable cualquier intervención de los derechos de los adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentren. Es decir, que aquí están diciendo que no deben intervenir y no tienen derecho los padres. El 87, que es el peor. La Corte considera que el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, y de decidir libre, responsable, informada, procrear o no, cuándo y con qué frecuencia es un derecho que le corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes como sujetos plenos de derecho en virtud del principio de autonomía. Señores, ¿ustedes creen que un niño o una niña de 12 años tiene la facultad plena para tomar este tipo de decisiones? ¿Qué estamos buscando con ese derecho sexual satisfactorio y sin riesgo? He conversado con maestros y los maestros manifiestan que ya de por sí, en este momento en los colegios públicos, tenemos problemas, y tienen problemas porque hay relaciones sexuales en los baños posteriormente al cierre de los colegios. Y que muchas veces cuando ellos se han acercado a parar esto, lo que ha traído como consecuencia es que se amenace al maestro indicándoles que los están afectando psicológicamente. Señores, con esto los adolescentes podrán tomar decisiones. Y cómo volvemos a la mujer, cómo volvemos la relación sexual en un objeto, un objeto para satisfacción, como lo acaba de decir el 87, disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo. A los 12 años va a saber la criatura, si tiene esto, vamos a dejar más desprotegidas a las niñas de este país, a nuestras hijas y a nuestros nietos. Por eso, señores, la familia es un espacio privado al cual hay que respetar. Los valores que tenemos nosotros tenemos que enseñarlos, pero tienen que respetarse. Y hoy no podemos pretender que un niño de 12 años tenga la capacidad para discernir decisiones que afecten a su salud sexual. Los padres no quieren un Estado salvador. Lo vimos en las calles el sábado pasado. Los padres queremos educar a nuestros hijos bajo nuestras creencias y en libertad. Ningún Estado se vuelve salvador cuando es intromisión de valores y principios de la familia. Señores, la marcha del sábado nos demostró que hay una sociedad organizada que existe y que está dispuesta a defender sus derechos. No necesitamos más que autoconvocarse para que se movilicen miles de familias a defender nuestros derechos, que las tenemos. Las familias exigimos respeto y necesitamos que esa resolución sea aprobada por todos nosotros los legisladores y que haya una rectificación por parte de la Corte Constitucional. Vamos a defender los derechos, sí, señores. Y seguiremos defendiendo la vida, el respeto a la juventud, el respeto al desarrollo de esa juventud y no confundiéndolos como los queremos confundir. Hoy, para ustedes y para nosotros, muchos de los que vamos a votar, esperemos apoyar la propuesta del asambleísta Yepes, de tal manera que tengamos los padres lo que nos corresponde, lo que establece la Constitución, la responsabilidad y la libertad para escoger que nuestros hijos tengan una educación acorde con los principios, las creencias y las opciones pedagógicas. Muchas gracias. Gracias.